Routinas de belleza de celebridades españolas, Sara Carbonero. Sara Carbonero utiliza aceite de coco como desmaquillador y también como tratamiento para las puntas del cabello. Además, incorpora alimentos ricos en antioxidantes en su dieta. ¿Y tú, qué tratamiento utilizas para cuidar las puntas de tu cabello? Escríbelo en los comentarios.